Lo que es Guzmán Juárez, por adentro aparece, abre la rienda, lo que es Carlos Rodríguez, domina a Guzmán Juárez, lo atropelló Carlos Rodríguez, domina, domina, domina a Guzmán Juárez, lo atropelló Carlos Rodríguez, lo atropelló Paulito Alza, va a ganar Guzmán Juárez, va a ganar Guzmán Juárez con el 19. ¡No! Segundo, para Carlos Rodríguez, tercero, para lo que es, lo que es, Paulito Alza con el de Sociedad, los 4, el 1, 2, 3, 10, 0, 6, 10, 0, 6, marcó el tiempo para este gran premio de la Guardia con 100.000 pesos al primero. Un rey que fue parejito, que realmente, bueno, hasta que no entraron a la última vuelta, estaba en la recta principal, complicado, ¿quién iba a ser el que iba a cruzar primero la meta? Sí, sí, la verdad que sí, que llovió lento, hasta que no vinimos ahí arriba, no se sabía, ¿no? 10, 0, 6, marcó el tiempo, 46 kilómetros y 119 metros en la hora, volar. Sí, la verdad que sí, para la pista que es media chica y para estos caballos medio con medio, porque es un buen tiempo, sí. ¿A quién vamos a dedicar esta versión de tuyo? Sí, bueno, para todos los amigos y principalmente para la gente que me ayuda y que anda atrás de los caballos y que trabajan conmigo, a mi padre y a mi compañero de trabajo y a todos los compañeros de trabajo y al dueño del caballo que me entregó hace unos años y se olvidó de él. Y me dijo que me hiciera lo que me hiciera con él y me dijo que me hiciera la suerte de jugar ahí con él.